No es la primera vez que visita nuestro plató, pero sí como alcalde de Mijas. Juan Carlos Maldonado se sienta esta noche en el sillón de la entrevista para responder a todas las preguntas planteadas por nuestra compañera Beatriz Martín. ¿Cómo están siendo los primeros días al frente del ayuntamiento? ¿Qué proyectos tiene para Mijas? ¿O cuáles serán los primeros pasos en su gestión? Ya estamos hablando con intervención para darle forma a esa autoría externa que queremos llevar a cabo, con ideas, no con ánimo de revancha, porque realmente yo creo que en política no son tiempos de revancha, son tiempos de aunar esfuerzo, son tiempos de mirar para adelante, para generar empleo, para generar riqueza, para generar paz social. Pero sí es buena esa auditoría porque nos va a permitir hacer un diagnóstico de la realidad para implementar lo que siempre hemos dicho, un modelo de ciudad. Durante el programa Maldonado explica cómo ha sido el proceso de negociación con otros partidos hasta llegar a ser alcalde. Desvera el primer y fallido acercamiento con el PSOE. Habéis firmado que yo tengo que ser realmente quien lo presida. A eso se negaron y como consecuencia de un diálogo interno llevaron a una propuesta. Dos años empezaba el Partido Socialista y dos años empezábamos nosotros. Fórmula que desestimó por no encontrarla viable y un pacto que según el alcalde tampoco veía factible el PP, partido que entonces le tendió la mano. Y me dice que entienden la situación, que quieren estabilidad en el municipio, que entienden que la política pueden aportar ellos gestión y nosotros podemos aportar con los compromisos que llevamos a cabo pues una regeneración auténtica del municipio. También y después de los primeros días de trabajo le preguntamos por su sintonía con el Partido Popular. Es como todo en la vida cuando uno empieza una relación, al principio una cierta desconfianza pero es tan importante el reto, es tan responsable lo que llevamos entre manos que no cabe otra que dar una oportunidad a las personas que demostremos que esto es bueno para mi hija y el feeling lo vamos a hacer a diario y sobre todo que no lo vamos a hacer con el Partido Popular lo vamos a hacer con toda la sociedad mijeña. De todo esto y mucho más como los acuerdos y condiciones del proceso negociador para constituir el gobierno de coalición hablaremos esta noche a las 10 y cuarto en la entrevista. No se la pierdan.